Reclama rubux o diamantes gratis, busca en google recompensas.pro Apresurate y reclama rápido Muy buenas gente, como están? Estamos aquí con un nuevo video El día de hoy gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos Que lo que vendrá siendo pues estas cosas que vamos a tener para lo que vendrá siendo pues el mes de marzo Vale gente, este mes de marzo que se viene pues ya en esta semana Y como saben vamos a tener cosas que la verdad es que pintan muy geniales, muy buenas y muy interesantes Para que ustedes más o menos se den dando una idea de todas estas cosas que vamos a poder estar reclamando En este mes de marzo, en eventos y diferentes vainas que la verdad es que pintan muy geniales y muy muy chidas Vale gente, pero bueno antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita Para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de Free Fire Espera, ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no te has suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y pues bueno gente, en efecto, a continuación les voy a estar mostrando lo que vendrá siendo pues todas estas cositas Que vamos a poder estar reclamando en lo que vendrá siendo pues este mes de marzo Que la verdad es que pintan muy geniales y muy muy interesantes, ¿vale gente? Pero bueno, antes que nada les agradecería si por favor se pueden venir a seguir a lo que vendrá siendo pues mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando Este canal en donde voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos Donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal secundario Aquí lo pueden estar observando, que la verdad pues está más entretenido Les dejo los links de ambos en la descripción, tanto el canal de YouTube como el de Twitch Y ahora sí vamos a ir gente con lo que vendrá siendo pues estas cosas que van a estar llegando por el mes de marzo Que la verdad es que son eventos que pintan muy geniales y muy muy interesantes, ¿vale gente? Entonces bueno, primero que nada vamos a ir con lo que vendrá siendo pues ese paseo ya del mes de marzo Que como saben pues va a ser obviamente lo primero que vamos a tener en este mes de marzo Ese paseo ya que pueden ver en la parte de por acá Que como pueden observar tiene una temática como de laguna, como de ranas, que lo pueden ver Que sinceramente pinta muy interesante Aquí pueden ver lo que vendrá siendo por el skin de hombre No es la gran cosa realmente, o sea la temática tampoco es que lleve para mucho Pero como tal el traje me parece bastante bueno, es algo alternativo Algo que no hemos visto anteriormente, por ese lado está bastante bien me parece Pero bueno, ustedes ya miran qué opinan y qué piensan en los comentarios ¿Vale gente? Este vendrá siendo pues el fondo, ¿vale gente? O bueno, sí, como el banner de lo que vendrá siendo pues este paseo ya Con lo que vendrá siendo pues la skin de hombre y la skin de mujer Que pintan muy muy interesantes Y en la parte de por acá pueden estar viendo la skin de mujer como tal Que también se ve bastante genial y muy muy buena Ahí pueden estar viendo lo que vendrá siendo pues esta skin que se ve bastante interesante Y como les repito, esto vendrá siendo básicamente estos trajes principales del pase bulla del mes de marzo Que la verdad se ve bastante interesante ¿Vale gente? En la parte de por acá también se ha filtrado lo que vendrá siendo pues esto de por acá Que sería básicamente un emote que Arena estaría trayendo también seguramente en este pase Que la verdad también se ve muy interesante, muy bueno, muy chido Y la verdad se ve bastante, bastante genial Ya vieron ustedes qué opinan y qué piensan al respecto de lo que vendrá siendo pues este pase bulla Que como les repito van a ser de las primeras cosas que Arena va a estar trayendo ¿Vale gente? Otra de las cosas que también se ha confirmado que Arena va a traer Básicamente vendrá siendo pues el evento de dragón Con lo que vendrá siendo pues las skins principales de dragón Que ya se han estado filtrando en los últimos días Y que Arena también estuvo trayendo en regiones como Vietnam ¿Vale gente? Aquí pueden ver lo que vendrá siendo pues esta skin de hombre Que la verdad se ve bastante genial Se ve muy buena, se ve muy chida Lo que vendrá siendo pues la parte del diseño de la camiseta El gorro este también se ve muy muy bacano Y aquí pueden ver la skin de mujer Que también se ha filtrado que va a estar llegando Incluso posiblemente gratis para nuestra región Simplemente completando misiones Haciendo retos En lo que vendrá siendo pues esta especie de Sí, básicamente de interfaz Que Arena va a estar trayendo Con lo que vendrá siendo pues este evento de dragón Que la verdad es que pinta muy interesante Y Arena lo va a estar trayendo seguramente en estos próximos días Los primeros días del mes de marzo Y aquí pueden estar viendo lo que vendrá siendo pues la interfaz Que estoy filtrando para lo que vendrá siendo pues la región de Vietnam Con lo que vendrá siendo pues todos estos premios ¿Vale gente? Como pueden observar la skin de mujer principal Completamente gratis Junto a lo que vendrá siendo pues este cubo mágico Que Arena estuvo regalando el 10 de febrero ¿Vale gente? No se sabe con certeza si para lo que vendrá siendo pues nuestra región Arena también lo va a estar regalando completamente gratis Yo la verdad lo veo poco probable Ya que Arena solo trae cubo mágico en aniversario Y en navidad Pero pues no se quita O sea no se desquita la posibilidad No se descarta Igualmente se han filtrado cosillas en este evento de dragón Como lo que vendrá siendo pues este mote de barrer Aquí lo pueden estar observando Barrilla del dragón Un emote que la verdad se ve bastante genial Se ve muy bueno Aquí lo pueden observar Y que Arena lo estará trayendo al parecer completamente gratis También se ha dicho que este emote de flexiones También Arena lo podría estar trayendo Un emote que la verdad se ve bastante chido Se ve bastante genial Y muy muy interesante ¿Vale gente? En la parte de por acá pues podemos ver ya el emote de flexiones Dentro de lo que vendrá siendo pues esta especie de interfaz Y que se va a poder reclamar por 30 de estos tokens Al parecer A lo mejor y para nuestra región Este evento de interfaz se altera un poco ¿Vale gente? Sin embargo esto es lo que se ha filtrado Y también podemos ver en la parte de por acá Una skin de carro monstruo Que se ve muy chida Y muy muy genial ¿Vale gente? Este sería el evento de dragones Que muy probablemente Arena traería para este en vez de marzo Y también se ha filtrado Que para este evento de dragones Arena estará trayendo Lo que vendrá siendo pues Muchos de los premios De la marca de Encho Como lo que vendrá siendo pues El posible regreso De lo que serían Estas skins de Kami Que pueden ver en la parte de por acá Es que están realmente geniales O lo que vendrá siendo pues Incluso Esa skin de lo que vendrá siendo pues El Jinjan rojo Que también se ha filtrado Que Arena estaría trayendo Aquí lo pueden estar observando Conjuntos de yo flamígeros Jinjan rojo Que la verdad Pinta muy interesante Se ve muy genial Y Arena estaría trayendo En ruleta de tokens El evento que más Arena ha explotado últimamente Y con lo que vendrá siendo pues El Jinjan rojo También se ha filtrado Que Arena estaría trayendo pues El Jinjan dorado Aquí lo pueden observar Que en caso de que regrese Lo más seguro es que Arena lo regrese En lo que vendrá siendo pues El evento De lo que sería Muy probablemente también Ruleta de tokens Así más o menos Como estuvo regresando La encubadora de Wattpeaker Que fue la que Arena trajo El día de ayer Que la pueden ver En la parte de por acá Y también como estuvo regresando Ah bueno Esta regresó En lo que vendrá siendo pues Evento de torre de tokens Vale En la agenda decía Que iba a estar regresando En ruleta de tokens Pero bueno Como tal Ahí pueden ver Lo que vendrá siendo pues El evento Y seguramente regrese Como lo que vendrá siendo pues El evento que Arena estuvo trayendo Para lo que vendrá siendo pues Este mes de diciembre Con el regreso De la encubadora de luna sangrienta Que la verdad pues Estuvo muy chido Esas serían como las cosas principales También se han filtrado Otras cosas que Arena estaría trayendo Como lo que vendrá siendo pues Este Esta chamarra roja Que se ha filtrado Que Arena pues Podría estar trayendo Ya que en los últimos días Arena la trajo Para lo que vendrá siendo pues La región de Brasil Y posiblemente para este mes de marzo Arena la regrese También para nuestra región Una chaqueta Una chaqueta que la verdad Se ve bastante genial Se ve muy buena Y pues Es veterana Vale Y Arena la podría estar Básicamente regresando Yo ya les había dicho Que a mi en lo personal Me parece que sería una bobada Que Arena la regrese Ya que lo único bueno De esta chaqueta Es que Es exclusiva Para los primeros jugadores Y si la regresan Pues ya se le quita Básicamente toda la esencia Que tiene Entonces Ya miran ustedes Que opinan al respecto De esta chaqueta Para lo que vendrá siendo pues Básicamente Esta nueva temporada De clasificatoria También vamos a tener Actualización De lo que vendrá siendo pues Nada más y nada menos Que los premios de clasificatoria Como lo que vendrá siendo pues Los que pueden ver En la parte de por acá Por ejemplo Arena va a estar teniendo En la parte de acá De lo que vendrá siendo pues Clasificatoria Muchos de los premios Relacionados al pasebuya Como esta caja de por acá De rana Que la verdad es bastante genial Por acá lo que vendrá siendo pues Esta skin al parecer De Chase Burser Aquí lo pueden observar Que también Arena Estaría teniendo por llegar a platino En la parte de por acá Podemos ver Más o menos Como se estaría viendo La skin dentro del juego Por acá tenemos lo que vendrá siendo pues Esta camiseta Que sería la de llegar a heroico Sinceramente Se ve una camiseta Muy buena Muy chida Por fin salimos de lo rojo No está nada mal Ya me dieron No sé si es que opinan Que la verdad es bastante interesante La verdad A mi me gusta bastante No sé si es que opinan En la parte de por acá Podemos llegar a élite maestro A élite maestro Nos dan lo que vendrá siendo pues Esta skin de machete Que también se ve bastante interesante Y eso es básicamente Vendrá siendo como los premios De lo que vendrá siendo pues Esta nueva temporada Variante de clasificatoria Que comienza el primero de marzo Poso que la verdad Se ve muy genial Y últimamente Arena en otras regiones Ha estado regresando Lo que vendrá siendo pues Nada más y nada menos Que esas cosillas relacionadas A Pades Antiguos Sobre todo el Hip Hop Que Arena lo estuvo regresando Para la región de Vietnam Lo que vendrá siendo pues Nada más y nada menos Que este evento De relata de tokens Aquí lo pueden estar observando Sinceramente Es un evento Que la verdad es que Pinta muy genial Muy bueno Muy interesante Y Arena lo estaré Atrayendo próximamente Digamos ustedes que opinan ¿Creen que Arena Regrese en los Pades Antiguos? Aunque bueno En caso de que regresen Como ya les he dicho Lo más seguro es que lleguen Los Pades Antiguos Pero los Dorados Y los Originales Mantengan Básicamente Su esencia ¿Vale gente? No se ha confirmado Pero pues Ustedes ya miraron Qué opinan Y qué piensan ¿Vale gente? Y básicamente Este vendrá siendo pues El video Y todos los eventos Que seguramente Vamos a ver En lo que vendrá siendo Pues este mes de Marzo Mención y aparición Orifica para Yair Alcalá Mods La Chama Y Máximo Nazama Zapata Muchas gracias Por hacerse miembros Y pues bueno gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar Al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden gente Que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Todos los días en Twitch Para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar Les dejo el link En la descripción Y también el de mi canal secundario Donde subo videos Un poco Bastante Bastante chidos Vale gente Y ahora si nos vemos En un próximo video Chau Chau